¡Vámonos bailando señores! ¡Saludos para Idelín, Adriana, Belén, el agente de Cajualco! ¡Totalmente invitados! ¡Vámonos bailando señores! ¡Vámonos bailando señores! ¡Ya llegó mi gente de representaciones artísticas! ¡Car! ¡Échale sabor, échale carisma! ¡Car! ¡Car! ¡Siempre esos champeros de Codaza! ¡Este programa! ¡Como dice... ¡Echale para los vaguitos! ¡Vámonos bailando señores! ¡Vámonos bailando señores! ¡Siempre ciboneros de corazón! ¡Sin botel! ¡Échale sabor! ¡Aquí está los hijos de Sánchez! San Miguel Alboloyal El Raspa Y Laurita Puro amor Dime con quien Con el balón rojo Bueno Bueno La llamada del adiós Otro cachete Otro cachete, otro cachete Oye pero que sabor Májate para la comunidad Del psicogay Májate para la comunidad Para Gerardo Reyes Échale carisma Oye como dice Gustavo Ándale compadre quesos Para mi compadre Charlie Y compadre Chay Que te mejores compa Como dice Ándale Rasta Y de un huepa Los hijos de Sánchez Échale sabor Échale sabor Dice en las calles Andamos Y paredes grafiteamos La organización Mala Fapa Así nos llamamos Ay wey La llamada que nunca quieres Que llegue Apongo no we Dice por acá Porque Nos falta toda una vida Por vivir Por eso Todos los hijos de Sánchez Te vamos a seguir Hoy mañana Y siempre HDS Gracias Gracias Vamos a continuar En donde estoy En San Lorenzo Wey En San Lorenzo Pero no importa Porque tengo Tasha Y perico Tasha Y mucho perico ¿Qué es esto? Listo por acá Gracias a Dios Estoy vivo Para apoyar El mejor sonido Para un rojo Mi padrino de la organización Mala Fapa Todo el mundo brincando Brincando Ea Ea Ay que rico Uu 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 Dice por KNK13 Desde San Miguel Te vine a apoyar Por eso Te pedimos un saludo Para poderte recordar El Zyber El Gryfer El Kaiser Y el Drek Ay que rico Vamos a estar pidiendo algo De la música De Los Quiero Como no Y yo los quiero Con placer Con muchísimo gusto La presencia de la gente De San Nicolás Cotepec Para ustedes